Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios les bendiga, Dios les guarde, sean bienvenidos una vez más a este podcast con Excelencia. En este caso, el día de hoy es internacional. Tenemos un pastor desde Honduras, el pastor Denis Morillo, que nos honra con su visita. Dios les bendiga, pastor, bienvenido. Bendiciones, bendiciones. Es un honor, es un privilegio para mí estar aquí en Excelencia Cristiana, aquí en este hermoso país de República Dominicana. Pues como decía mi hermana, somos de Honduras. Somos de la Iglesia Evangélica Chadagiré de Puerto Cortés, Honduras. Y estamos aquí pues con una asignación de parte del Reino de los Cielos. Yo siempre digo, donde quiera que vamos es porque Dios te ha permitido llegar. Yo en este día puedo decir, mi hermana, hasta aquí. Hasta aquí Dios me ha ayudado, hasta aquí Dios ha estado conmigo. Y vamos a avanzar un poco rápido, ¿verdad? Para darle lo que Dios a mí me ha dado. Amén. Y hablaba con mi hermana, un tema muy poderoso, un tema de suma importancia, ya que yo le digo al Señor donde quiera que voy, que haya un loco para poderme conectar con Él. Y cuando tú me dices que yo, tú estabas buscando ese tema, a mí me impacta, porque son cosas que Dios nos está alertando. Así es. No es un tema, un tema solo por decir, para cubrir un espacio. Dios no me trajo aquí a este lugar para cubrir un espacio, sino que es un tema que ya Dios te lo estaba dando a ti y es un tema que va a causar impacto en la vida de muchos cristianos. Exactamente. Para contextualizar, el tema que el pastor trae, ya yo estaba haciendo un estudio bíblico de eso, lo tengo de hecho, se lo enseñé en mi nota del teléfono y la cita que él va a leer la tenía ya aquí abierta en la Biblia. O sea, para contextualizar en este sentido, hay algo de Dios a través de este tema que usted va a recibir. Y le pido que desde ya comparte este video y sea receptivo para lo que el Señor trae. Así que, pastor, le paso para que usted pueda desarrollar. Amén, gloria a Dios. Y como decía nuestra hermana, que este mensaje pueda ser un mensaje de provecho a nuestra vida y también que tú lo puedas compartir para que pueda llegar a muchas otras vidas y que de repente la finalidad de este mensaje sea de que de repente tú salgas de donde estás ahora, porque es un tema de suma importancia, porque Dios me llevó a terminar con esto. Dios me trae a este momento, a este tiempo, a terminar con este tema, un tema muy poderoso, como decía la hermana, que ya Dios la estaba preparando a ella. Ya ella tenía la cita, ya tenía la Biblia abierta donde está el tema. Entonces, yo quiero avanzar rápidamente. Quiero que ustedes, si tienen su Biblia ahí cerca, puedan irse a lo que es este libro poderoso, un libro profético, Jeremías, capítulo 6, versículos 9 y 10. Y lo vamos a estar leyendo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su letra nos dice así. Así dijo Jehová de los ejércitos, del todo buscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. Versículo 10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré? Que oigan, hace una pregunta. Es aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Es aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Mire que tremendo, un versículo muy poderoso. Dios me hablaba acerca de este espíritu de estupor. Es un espíritu que ha entrado muchas veces en la iglesia. Pero ¿sabe cuándo ese espíritu entra a la iglesia? Cuando nosotros estamos siendo religiosamente, estamos viviendo una vida de religioso, una vida íntima como Dios quiere en este tiempo, como hablabas tú en el momento cuando entramos. El Señor me hablaba acerca de este espíritu. Y le decía, Padre, ¿por qué me pones este espíritu? Y comenzó a llevarme a lugares, no para una crítica, sino para que nosotros hagamos algo, podamos abrir nuestra boca y podamos decirle a los cristianos de este tiempo que nos estamos perdiendo de algo muy fuerte, de algo muy poderoso que Dios nos quiere entregar, pero de repente no estamos atendiendo la palabra ni la voz de Dios audible en nuestra vida para poder despertar de ese sueño. Porque ¿qué significa estupor? Una palabra que tiene una descripción bien fuerte, una palabra que tiene aquí. Yo encontraba buscando qué significa estupor. Y es un espíritu que te adormece, un espíritu que te pone una limitación, un espíritu que te hace insensible, un espíritu que te hace, que te trae apatía a tu vida, un espíritu que trae un adormecimiento espiritual, que no te deja ver lo que Dios tiene para tu vida, que no te permite ir a otros niveles. ¿Por qué? Porque ese espíritu lo que trae a tu vida es que tú seas insensible a lo que Dios tiene enfrente de ti. Entonces el Señor me decía, mira cuánto yo me manifiesto hoy en día, pero hay muchos que incluso a la presencia de Dios, al Espíritu Santo de Dios, están siendo apáticos y no le permiten a Dios que Dios obre en sus vidas como Él quiere obrar. Dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios son pensamientos fuertes, son pensamientos poderosos para sus hijos, pero vemos que hoy en día hay cristianos y el mundo cristiano se está quedando, muchas veces se está quedando abajo, no porque no haya una revelación del reino, no porque no haya un mover del reino en determinada iglesia, no porque no haya un mover del Espíritu Santo, sino que se están quedando abajo, se están quedando cortos por no querer entender que tienen que despertar e ir a otros niveles poderosos, mi hermana. Entonces, Dios me decía, Espíritu de estupor, ¿por qué ese Espíritu de estupor está atacando a la iglesia? Me decía el Señor, sencillamente sabes por qué, hijo, porque muchas veces el Espíritu de estupor dentro de una iglesia no se ha acomodado a qué, se ha acomodado a que yo soy santo, tengo una santidad, pero no la santidad que Jesús está buscando en nuestra vida. O sea, ese Espíritu llega donde nosotros decimos ya hasta aquí nomás, yo no necesito ya de Dios, yo ya no necesito una revelación porque yo creo que con lo que yo estoy haciendo, estoy haciendo bien o estoy conforme porque pienso que por mi manera de dirigirme, que por mi manera de comportarme, yo estoy llegando al nivel que dice la palabra y muchas veces tenemos que salir de un conformismo vacío, un conformismo que hoy te dice, si alguien te ve, si alguien te ve y tú dices yo soy cristiana, soy cristiana evangélica, pero te comienzan a ver de pie a cabeza y ven que como no andan en las condiciones que carnalmente ellos juzgan, tú no eres portadora de la gloria de Dios. Cuando dice la palabra de que aquí el Señor habla, pero dice que muchas veces el pueblo de Dios no está escuchando lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Hoy en día muchos están trastornados porque dicen viene el fin, viene el fin. Miramos una guerra que está ahorita en Israel, miramos esa situación difícil, pero que la gente solo se está alarmando pero no están atendiendo como dice la palabra, con más diligencia lo que Cristo quiere hablarnos en nuestras vidas. Y el tema de aprovechando bien el tiempo que mencionó acerca del tiempo en un momento determinado, si algo está pasando dentro de la iglesia es justamente el adormecimiento en el tiempo. La palabra nos manda a predicar dentro y fuera de tiempo y a veces circunscribimos esto a las palabras expresadas y se nos olvida que nuestra conducta también es predicar fuera de tiempo. Nos conducimos de manera incorrecta dentro de nuestras áreas de trabajo, en la universidad, en la escuela, fuera de la iglesia y no estamos predicando con nuestra conducta. Efesios 5.14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y nosotros puede que no estemos dándonos cuenta que estamos siendo esclavos de un espíritu de estupor, de este adormecimiento donde yo creo que en esta área de confort estoy bien, donde yo desfragmento al espíritu. ¿De qué manera? Le entrego solo áreas de mi vida a Dios y no le entrego todo, como si el Espíritu Santo se fragmentara y se nos olvida que ellos son uno. Y a veces nosotros queremos ser uno con Dios y no somos uno con nosotros mismos. Gloria al Señor, aleluya. No aprovechamos esa integridad que como mano tenemos de cuerpo, alma y espíritu y nuestra conducta no está relacionada realmente a lo que estamos diciendo. No estamos diciendo aquí que usted no falle, que no llega un momento donde usted se turbe, se preocupe, pero no por eso usted tiene un espíritu de estupor, porque el Espíritu de Dios te va a alumbrar, Cristo te va a alumbrar cuando tú despiertas de ese letargo. Pero a veces no queremos despertar del letargo porque nos sentimos cómodos en la situación que estamos viviendo. Amén, aleluya. Y es que sí, es algo bien importante lo que tú dices. Despiértate tú que duermes. De repente el mensaje va para, por eso dije al principio, el mensaje va para alguien que lo quiera tomar, porque yo te voy a decir algo, la palabra te dice despiértate, pero ¿quiénes son los que despiertan? Hay gente que tú las estás moviendo, las estás tocando, les estás dando el mensaje. Incluso este canal es un canal de mucha bendición a nivel mundial. Hay mensajes que salen de aquí que son de un impacto poderoso, pero no todos van a querer despertar. No todos van a querer tomar un mensaje para despertar e ir a otros niveles, porque no todos quieren despertar de ese sueño, de ese confort que tú dices. Pero estamos en un tiempo peligroso donde el Señor te dice despiértate tú que duermes. ¿Qué pasa con el que se duerme? Si viene un temblor, si viene un terremoto, si estamos pasando por una guerra, ¿qué pasa con el que duerme? Fácilmente se queda ahí, fácilmente se murió, fácilmente fue destruido, porque por eso Dios en este tiempo nos está llamando a hacer una iglesia que estemos despiertos, entregarle totalidad. Yo siempre digo entregarle a dos full paquets, o sea, mi tiempo. Y como dices tú, fuera de tiempo. O sea, que cuando tú entregues el paquete, tú puedas decir realmente al Señor, soy full paquets. Como dice la palabra, presentarse delante del Señor como obrero ha probado que no tiene de qué avergonzarse. Estamos en días difíciles. Y la palabra me decía a mí, este espíritu, ¿cómo llega a nuestra vida ese espíritu, mi hermano? ¿Sabes cuándo? Cuando se me dice, este espíritu yo lo mando. ¿Sabes cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando nosotros no queremos hacer obediencia al Señor y cuando no queremos hacer lo que Dios nos está determinando, porque de repente, desde que tú naciste, desde que tú te formaste en el vientre de tu madre, ya había una asignación en el cielo para tu vida. Y la asignación para nosotros es de ser libertadores. Por eso Jesús te libertó primero a ti, para que tú luego seas libertadores. Pero hoy, ¿qué pasa? Como dices tú, la gente es liberada, pero se queda en el confort. Yo soy liberado, yo no necesito de Dios. Pero aunque tú no necesitas de Dios, hay alguien que necesita de Cristo. Hay alguien que está esperando una palabra de alguien. Te ve, hay gente que te ve, te analiza y dice, wow, si esa persona me dijera cómo alcanzó el éxito, yo sé que yo puedo salir de donde estoy. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? La gente no quiere, la gente no quiere. Incluso ministros, ya no se quiere predicar la palabra del Señor. Si no hay algo de por medio, no quieren predicar el Evangelio. Yo siempre le digo a la gente, ¿sabes que yo te voy a decir algo? Cuando alguien tiene un llamado, el llamado no lo mantienes tú. Tu llamado quien lo mantiene se llama Jesucristo. Si Dios te declaró una palabra, el mismo que declaró la palabra sobre tu vida es la que la va a llevar. Es el que te va a llevar de gloria en gloria. Pero, ¿qué pasa con el ser humano? Si a mí no me llaman, yo no voy. Es que no esperes que te estén llamando, porque tu llamado ya está escrito. Antes de la creación, tu llamado está escrito. La gente está esperando que la llamen. Pastores que están esperando que lo llamen de otros países a predicar. Tu llamado ya está. Tú tienes que activar tu llamado. ¿Cómo lo activo? Despertando. Cuando tú despiertas, hay cosas que Dios ya te dijo, pero quien tiene que despertar eres tú. No tiene que venir alguien a despertarte. No tiene que venir alguien a decirte, hey, te necesito en X área, porque ya tú tienes un llamado. Y el que tiene que despertar eres tú. Amén. Nosotros podemos entender entonces que el espíritu de estupor se manifiesta cuando hay una dureza en el corazón. Dureza en el corazón. Mira qué tremendo cuando hablamos de dureza en el corazón. ¿Quién es el más duro de corazón? El más duro de corazón es el religioso. Vuelvo y repito. ¿Por qué? ¿Por qué pastor vuelve a repetir el espíritu religioso? El espíritu religioso, yo le digo a la gente, yo no soy religioso, porque la religión te paraliza. La religión lo que hace es que si a ti te ven, hablándole a alguien, si a ti te ven predicándole a una prostituta, si te ven a la par de una prostituta predicando, tú ya no eres cristiana, tú ya andas con esa persona. Y de repente tú lo que estás haciendo es el trabajo que Dios te ha asignado, el trabajo para el cual Dios te llamó. Entonces, ¿dónde opera el espíritu de estupor? Primeramente, en aquellos que no han escuchado la verdadera voz de Dios. ¿A dónde nos envía el Señor? Dice que, habla en Isaías 61, que es la misma promesa para los hijos de Dios, que el espíritu del Señor está sobre quiénes, sobre nosotros, y nos ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Nos ha enviado a declarar apertura de cárcel a los que están encarcelados. Nos ha enviado a declarar una palabra de sanidad para enfermos. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Yo no me acerco a ti, porque si a mí me miran contigo, yo voy a, ya no soy cristiana. Siempre he dicho que si Jesús viniera en este tiempo, nosotros tanto que criticamos a los escribidos y fariseos, nosotros lo volviéramos a crucificar de nuevo. Imagínese un caballero de 33 años, de 30 años, 31, 32, 33, sentado con una mujer en un pocito, en un esquinito, en una acera, compartiendo, tal vez, qué sé yo, un par de mangos, no sé, lo que sea, imagínese algo ilustrativo para este tiempo. Ahora van y ahora vienen, porque uno lo lee rápido. Pero eso fue una larga conversación. Amén. Y usted sabe que esa es la que tiene cinco maridos y no son de ella. Porque Jesús era desconocido, pero los de la zona sí sabían quién era ella. Amén, amén. Y es que es tremendo. Mira lo que tú estás tocando, es un tema muy importante. Dice que este espíritu es un espíritu apático. Es un espíritu insensible. A mí no me interesa lo que tú estás pasando. Busca a Cristo y ya. No, pero es que todo enfermo siempre va a necesitar que alguien lo lleve al hospital. Alguien que se está muriendo va a necesitar que haya una mano ayuda que lo pueda llevar. Pero la gente es tan apática hoy en día y, ¿qué? No me importa cómo estés. Busca, busca de Dios. Y vos, si te está pasando algo terrible a ti, no es que a ti te está pasando porque no quieres buscar de Dios. Y es el mismo espíritu de estupor. Porque hay gente que se cree que está despierta. Y hay gente que piensa que va por el camino correcto, pero de repente estamos en el camino que Dios no nos quiere allí. Mira, es un espíritu de sueño, un espíritu de pasividad espiritual. Y cuando hay una pasividad espiritual en nuestra vida es que, por más que nosotros estemos viendo los tiempos que estamos viviendo, pero estamos siendo ajenos a la voluntad de Dios. No estamos haciendo la voluntad que Dios quiere que hagamos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros vayamos por las almas verdaderamente a buscar a esas almas que están perdidas y poder decirle, Cristo les ama. Así como Cristo me amó a mí, así Cristo te ama a ti. Así como Cristo me sacó a mí de donde yo estaba, así también Cristo te quiere sacar de donde estás. Es verdad. Entonces, este espíritu es bien peligroso en las iglesias de hoy. ¿Por qué te voy a decir? Imagínate que el espíritu de estupor llega hasta tal término que aunque haya una alabanza poderosa, que aunque haya una alabanza fuerte en determinada iglesia, pero la iglesia está tan con porque dice, yo vine a adorar ayer. Hoy es un día donde yo tengo que estar calmadito. Hoy es un día donde yo tengo que estar de descanso en la iglesia. Y el Señor me decía, mira, mira cómo es. La gente está esperando y dice, voy para el cielo y al cielo vamos a ir a adorar día y noche, porque los ángeles le adoran día y noche. Y en la iglesia muchas veces ni le quieren ni adorar. Entonces, este espíritu de estupor está atrapando la iglesia, está atrapando en el tiempo que estamos, está metido en medio de la iglesia, porque esa es la iglesia a la que Dios le habla. Si miramos estos versículos, dice que él habló, pero nadie le escuchó. Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Es aquí que sus oídos son incircuncisos. Dice que son oídos que están cerrados a la voz de Dios. Entonces, ¿pero por qué la gente está cerrando los oídos a la voz del Señor? ¿Por qué los mismos cristianos son los que cerramos los oídos a la voz de Dios? ¿Por qué no deberían de ser, para decirlo así, porque la gente, hay una guerra. Hay una guerra aún entre los mismos cristianos. Pero, ¿por qué yo soy el que tengo que cerrar los oídos a Dios cuando soy yo el que tengo que estar con los oídos abiertos? Dice la palabra, los sentidos ejercitados, porque los días que estamos viviendo son días, tiempos de gracia. Son tiempos que Dios te dice, mira, como le dijo a Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte. O sea, son tiempos de gracia. Ya el enemigo dice, entrégamelo, entrégamelo, que estoy cómodo por destruirlo. Pero dice el Señor, no, 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 no te preocupes, yo he rogado al Padre por ti. Entonces, ¿por qué tengo que ser yo el que cierre mis oídos a la voz del Señor? Usted dijo una pregunta ahorita. ¿Cómo se manifiesta el espíritu de estupor? Y esto me llamó la atención. Quiero leer Isaías 29, 9 al 10. O del 10 al 11. Isaías 29, del día al 11. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Y cerró los ojos, que es lo que habla Romano 11, 8 de espíritu de estupor. Cerró los ojos de vuestros profetas. Y puso velo sobre las cabezas de vuestro vidente. Y os será toda visión como palabras de libro sellado. El cual, si dieran al que sabe leer y le dijeran, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Las revelaciones de Dios en este tiempo se ven como códigos indescifrables. Porque a veces no nos damos cuenta que Dios derramó espíritu de estupor. Entendemos entonces que el espíritu de estupor lo derrama el mismo Dios. Ahora, ¿cuál era la situación en ese momento? El encabezado dice, ceguera e hipocresía de Israel. Oye, qué fuerte está eso. ¿Sobre a quién dice que derramó el espíritu de estupor del Señor? Sobre profetas evidentes. Profetas evidentes. ¿Pero por qué? En el momento dice que era porque estaban tambaleando, estaban ofuscados. Y dice en ese momento que era por la ceguera y por la hipocresía. Oye, oye, qué fuerte. El endurecimiento de su corazón. El endurecimiento del corazón. La hipocresía. Algo bien importante. La hipocresía que es lo que tenemos ahora en día. Entonces, vemos que el espíritu de estupor no es derramado sobre cualquiera. El pueblo de Dios está siendo muchas veces engañado porque la gente quiere que el mundo se arrepienta. Los cristianos evangélicos quieren que el mundo venga a Cristo. Y cuando Dios te hace un llamado, incluso cuando Dios te habla, no le habla al mundo. Incluso cuando dice la palabra del Señor que si se humillare, ¿quién dice? Mi pueblo. No dice que se humille el mundano. Que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y dice, comienza a hablar. Dice que si él pusiera su pecado. Entonces, Dios no llama al mundo a que se arrepienta. Dios llama a que su pueblo muchas veces se rinda delante de él. Y que podamos hacer la voluntad para la cual nosotros fuimos asignados a esta tierra. Entonces, mira tú la palabra que es importante que tú lees. Dice que sobre gente vidente. Gente que tenía bien claro quién es el Señor. Tiene bien claro quién es Jesús. Tiene bien claro qué es una palabra profética. Tiene bien claro qué es sanidad. Tiene bien claro qué es salvación. O sea, gente entendida. Entonces, sobre gente entendida, es a la que Dios le manda el qué? El Espíritu de estupor. ¿Por qué? Por una hipocresía. ¿Por qué crece la hipocresía muchas veces en los ministros? En los ministerios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hay cosas pequeñas. Hay puertas pequeñas que se le están abriendo al enemigo. ¿Y cuáles son esas cosas pequeñas? Yo de repente puedo estar aquí, pero yo no he venido a buscar una fama terrena. Yo de repente estoy aquí. Yo le doy la honra y la gloria a Dios por excelencia cristiana aquí en este país. Pero no vine aquí a buscar una fama terrena. ¿Qué está pasando hoy en día? Dice hipocresía. Porque hoy el pueblo está siguiendo un hombre, no está siguiendo a Cristo. Y así como hay un pueblo que está siguiendo a hombres, así hay ministros que están llamando la gente a ellos y no a Cristo. Entonces, por eso dice, entonces yo les voy a poner una ceguera espiritual. Entonces yo les voy a poner un espíritu de estupor. Entonces yo les voy a poner un sueño. Entonces yo les voy a poner una pasividad espiritual. Guau, de repente tú ves ministros que de repente estaban arriba, pero de repente están abajo. ¿Por qué están abajo? Porque estaban sirviendo a la señora hipócritamente. ¿Cómo así, pastor? De repente no estaban buscando que la gente viniera al arrepentimiento vivo, sino a un arrepentimiento que soy yo que tengo que gobernarte. Que soy yo que tengo que manipularte con una palabra. Si el pastor no te llama, si el pastor no te da una palabra profética, tú estás abajo. Yo le digo a la gente, ustedes tienen que crecer, porque si ustedes me siguen a mí, el día que yo fallo, ustedes caen abajo. Pero yo espero de un pueblo que el día que yo caiga, hay un pueblo que me diga, pastor, levántese, porque no lo queremos ver allí. Porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy peligroso. Hay un dicho que dice, la ley de la gravedad es, ¿cuán alto tú andas? Yo te diré cuánto te duele al caer abajo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos arriba. Entonces cuando yo estoy atrayendo a la gente a mí y no la estoy atrayendo a Cristo, entonces cuando el Señor viene y dice, bueno, entonces te voy a hacer que toda la sabiduría que yo te di, no te la voy a quitar, pero le voy a poner un velo. Te voy a entenabrecer lo que te entregué. ¿Por qué? Porque no estás trayendo a la gente a la verdadera fuente que es Jesucristo. Eso que usted dice acerca de enfocar a la gente en un hombre y no en Cristo, es un tema bien delicado. Yo, por ejemplo, manejo redes sociales. Y algo que a veces, lastimosamente hay que hacer en el manejo de redes, es justamente enfocar a la gente en la persona. Porque si tú enfocas a la gente en el proyecto, no ve el proyecto, ve a la persona. Y algo que usted menciona en muchas ocasiones, la trascendencia que el Señor nos ha permitido tener aquí como plataforma. Y algo que mucha gente tóxica decía al principio, pero a usted no va a crecer, porque usted no le enfoca a una persona. Y Roger Alcántara, que es el CEO de nosotros acá, le dije que yo no puedo enfocar la gente en mí. Yo tengo que enfocar la gente en el mensaje. Y el algoritmo lo hemos subido atento a Dios, porque aquí no se hace manejo de redes. Aquí las cosas suben orgánicas. Porque entendemos que hay una palabra dada por Dios. Y no enfocamos aquí, pudiéramos hacer un perfil de todito. Y decir, Shalom Ministries, Yoan al Ministries, Cristo por aquí no Ministries. No, Yesenia Castillo Ministries, no. Y hacemos un enfoque a Dios. Y ahora, no ha costado. ¿Por qué ha costado? Porque la gente quiere conocerte mucho para poder tener credibilidad de ti. Y se le olvida que tu representación es Cristo. Y que si usted tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que esté en usted le dará testimonio de mí. Entonces, a veces nosotros no andamos discerniendo el testimonio en las personas porque recibimos el marketing ministerial. Amén, aleluya. Que no es malo el marketing ministerial porque tenemos la red invadida del reino de las tinieblas. Y qué bendición poder llenarlo de ministros de Dios. Ahora, la gente está imitando al cristiano, pero la gente no está imitando a Cristo. Y es lo importante. Es lo importante. Algo que estaba pasando cuando yo venía para acá, yo escuchaba que decían, wow, pero ¿por qué Excelencia Cristiana está en ese lugar donde está? Entonces, lo primero que se me vino a la mente es que cuando Dios tiene un plan y un propósito, dondequiera te va a hacer brillar. Es que cuando Dios tiene un plan poderoso para tu vida, dondequiera que tú estés, ya puede ser el lugar más insignificante. Yo siento la gloria de papá aquí. Amén. Ya puede ser el lugar más remoto, pero Dios ahí te va a hacer brillar. Sí, la gente no sabe dónde estamos, ¿eh? Yo cuando venía por aquí, yo me pregunto, cuando yo salí, yo pensé que era a la orilla de la calle. Una avenida. Ah, una avenida, algo, algo. Pero cuando yo soy aquí y yo veo y comienzo a preguntar, ¿por qué en este lugar? Es porque cuando Dios te da una palabra, ahí donde está, ahí te va a levantar. ¿Cuál? Ahora, ¿quién cambia la atmósfera eres tú? A este lugar no va a venir cualquiera a decirte, ¿no?, que ustedes no tienen llamado. No te pueden decir que no tienes llamado cuando hay una palabra de Dios escrita en los cielos. Yo siempre le digo a la gente, cuando hay una agenda de Dios en el cielo preparada para tu vida, se levante quien se levante, tu agenda tiene continuidad. Tu agenda tiene continuidad. Y cuando tú estás creyendo que la agenda de Dios tiene continuidad, déjame decirte que desde que tú crees, Dios ya le dio la vuelta a la hoja para escribir algo nuevo de ti. Porque dijo, este me está creyendo, este sabe para dónde va. Pero cuando hay gente que se está enfocando en el sí, en su persona, en lo que él va a presentar, y no está pensando en que él va a presentar a un Cristo crucificado que murió en la cruz por perdón de pecado, por liberación, por sanidad, entonces hasta ahí nomás llegó. Yo puedo estar hoy aquí, pero si yo lo que quiero es que a mí me vean en excelencia cristiana y queden, guau, cómo predica, cómo habla. Yo solo puedo venir esta vez. Pero cuando yo le digo a la gente, ustedes tienen que saber que el principal aquí se llama Cristo Jesús. Porque hay una alabanza que yo siempre canto en la iglesia, que dice, ¿de qué te vale alcanzar lo que quieras? Que te aplauda la gente, guau, estuvo en excelencia cristiana. Si aquí hay alguien que tú no lo puedes ver, yo no lo puedo ver, pero yo lo puedo sentir. Alguien que dice, guau, esto es lo que yo quiero para este tiempo. Esto es lo que yo quiero. Una generación de gente atrevida que debe manifestar que yo existo, que todavía estoy vivo, que soy real en la iglesia, que soy real en los corazones, que soy real en todo lo que existe. Aquí está Jesús, aquí está Él y Él se quiere manifestar. Pero si yo lo que quiero es que me vean a mí, ya te conocen, entonces a mí me pueden ver de pasada. A ti te van a seguir viendo porque tú pasas aquí y vas a presentar a otro. Pero la cuestión no es eso, la cuestión es presentar a un Cristo y que debemos de saber que Él está vivo. Hay gente que dice, guau, pero Dios tiene poder para detener esa guerra. Sí, Dios tiene poder para detener la guerra en Israel, pero no hay un pueblo que le diga al Señor, Padre. No, y que debemos entender en este sentido la soberanía de Dios. Hay un cumplimiento profético que estamos ignorando tras las situaciones que están aconteciendo últimamente. Y por ejemplo, usted mencionaba que yo estoy aquí siempre, pero por ejemplo en mi caso, mantener las verdades bíblicas sin importarme qué dogma defienda la gente, cuesta. Y hablar lo que Dios quiere que tú hables también cuesta, porque mucha gente va a cuestionar. Aquí, por ejemplo, en este podcast, usted que viene por primera vez, aquí se ha hablado de todo. Aquí se ha hablado de matrimonio, se ha hablado de sexualidad, se ha hablado de juventud, se ha hablado de finanzas. Y son cosas que la gente no quiere entender. Y a veces ponen a uno desde un punto de vista, ay, qué carnal, qué personas, que eso no busca a Dios. Sin embargo, entendemos que aquí hay que hablar lo que Dios quiere que se hable, le guste a quien no le guste. Amén. Ahora, justamente evitar que el espíritu de estupor se manifieste en una persona. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo evitar que el espíritu de estupor se manifieste en mi vida? Dándole a Jesucristo la legalidad. ¡Wow! En tu vida. Y en todo lo que hagas. Porque cuando nosotros le damos legalidad al Señor, es que la gente dice, ya no vivo yo. Mira lo que dice la palabra, ya no vivo yo. Cuando tú no vives, ¿qué dice? Aunque parezca, aunque a muchos le parezca, malo esto que te voy a decir. Yo soy de los que le digo al Señor. El Señor me dice, vas a ir a tal parte. Yo me siento como niño. Cuando tú regañas a tu hijo. Me siento como niño. Bueno, si usted me dice que vaya a un lugar, tú sabes cómo vas a ser para mandarme. Si tú me dices que yo vaya a República Dominicana a predicar la palabra tuya, tú sabes de dónde vas a sacar para mandarme. Yo no voy a agarrar un teléfono y llamar a la gente que tengo en República Dominicana para decirle, yo quiero que ustedes me manden un boleto de avión para yo viajar a su país. No, porque si Dios a ti te dice, tú vas para tal parte, a quien tienes que pedirle es a Jesús. Entonces, cuando tú tienes, le das toda la legalidad de tu vida al Señor, el Señor es el que comienza a hacer. Y es ahí, y es ahí donde nosotros le ganamos batallas al enemigo. ¿Por qué? Entonces, cuando tú le das legalidad al Señor de tu vida en totalidad, es Él el que te agarra. Es Él el que te toma. Entonces, aunque vengan conflictos a tu vida, aunque vengan paradigmas a tu vida acerca de tu llamamiento, acerca de tu ministerio, tú sabes que ya se lo pusiste al Señor en sus manos y dependes en totalidad de Él. Entonces, cuando tú le dices al Señor, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Yo pude estar en este lugar, o puedo estar en este lugar, pude haber venido cuestionado por muchas cosas que van a pensar de mí, o me voy a poder expresar de la manera que a ellos les gusta que me exprese. Pero yo le digo al Señor, Padre, lo que tú pongas en mi boca, yo voy a decir. Porque yo no me puedo poner a querer estar de acuerdo o querer decir palabras bonitas para quedar bien con ustedes, y tal vez Él me va a decir, yo no te dije que dijeras eso. Tengo que hablar lo que el Señor me dice que di. Y si el Señor me dice, hasta aquí, hasta ahí vas a llegar. Y si el Señor me dice, calla, calla. Porque esto, el Espíritu Santo lo vamos a limitar de esta manera, haciendo que el Señor tenga totalidad en nosotros, menguar nosotros y que Él crezca. Y hay un punto importante que tocamos y quiero que usted lo vuelva a retomar, y es el punto de la hipocresía. Yo publiqué, de hecho, un video en estos días, no suelo hacerlo, creo que este es el segundo reel que subo a mi Instagram, pero lo subí hablando acerca de la hipocresía, y explicaba que hay una línea muy fina, o al menos así yo lo considero, entre la coherencia existente entre lo que yo digo y lo que yo hago. Y por qué recibimos a Jesús, para un libre acceso, pero por qué? Porque antes los pecados se extrapolaban a un animal, donde yo ofrecio un sacrificio, y ya por eso, pero el corazón sigue igual. Este pueblo del avión me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, a veces nosotros profesamos la fe, y somos los que atamos, declaramos en los aires, pero nuestras acciones no hablan de una declaración de Dios. Algo fuerte y poderoso. Mira lo que te voy a decir. La gente estudia la Biblia. Hay gente que tú la vas, va a entrar en debate contigo, se sabe en la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Entonces yo le decía, Señor Padre, pero yo cómo voy a poder pelear con alguien que se sabe toda la Biblia. El Señor me decía, en su palabra, y me decía a través del Espíritu Santo, yo te voy a dar una clave, y yo te la voy a dar a ti, te la voy a dar como un código para tu vida. Tú puedes ver mucha gente que sabe mucha Biblia, pero el saber la palabra, una palabra dice que el reino de Dios no constituye en palabras. Porque si la gente tiene esto como solo una palabra, pero no la vive, de nada le sirve que se sepan la palabra de principio a fin si ellos no son hacedores de la palabra. Otro de los puntos que el Señor me decía, la Biblia es como quien dice las columnas. Tú dices, yo voy a hacer una casa de dos plantas. Tú comienzas a hacer las columnas. Pero aunque hayan columnas, ¿pero de qué te sirve a ti hacer una fuerte columna, una fuerte palabra? Yo vengo y hago un fuerte bosquejo, una fuerte palabra, una palabra con revelación del reino, una palabra con visión, una palabra con evidencia. Pero si yo no tengo estructura, de nada me sirven las bases si no hay estructura. Entonces esto es así. El mundo cristiano evangélico, yo le digo cristiano evangélico, porque muchos se quedan en cristianos pero no son evangélicos. El evangélico es aquel que hace, el que se le ve, que tiene un fundamento y que tiene algo que lo está mostrando. Cuando tú tienes, tú me puedes decir a mí, pastor yo tengo un negocio, pero yo voy a saber que tú tienes un negocio cuando tú me muestras el producto de lo que tú estás vendiendo. Entonces esto es así. Hay muchos cristianos, pero pocos son cristianos evangélicos. Hay una totalidad. Entonces, de nada te sirve a ti mostrar palabras, mostrar palabras, hablar palabras, pero si tú no tienes estructura. Entonces, es bases sin estructuras, no es nada. Y eso que usted dice acerca de la manifestación, si yo tengo un negocio, usted tiene que ver el producto. Algo que me encanta de Jesús y creo que nos hace falta imitar, y digo nos hace falta dentro de la manera de que me incluyo, que hay cosas mayores que vamos a hacer en su nombre y a veces no la hacemos. ¿Por qué? Porque la palabra se hace vida en nosotros y nosotros somos hacedores de ella. Y Jesús manifestaba lo que hablaba. Ok, hay sanidad en mí, pero él sanaba. Hay poder en mí, pero él libertaba. Hay bendición en mí, pero él proveía al que necesitaba. Entonces a veces nosotros como iglesia se nos olvida esta función de la praxis evangélica. Evangelio es buena noticia, pero si tú tienes hambre, yo no te puedo decir, va a haber comida. No, yo te tengo que decir, va a haber comida, pero yo te tengo que enseñar la comida. Amén. Y tienes que comerla y disfrutarla. Y a veces nosotros estamos con esta ceguera espiritual. Estamos con este adormecimiento espiritual. Porque tomamos de la palabra ciertas cositas. Lo que me conviene. Y no hacemos una praxis de ella. Amén, así es. Es que esto es como cuando tú vienes y le dices a tu hijo, mire hijo, aprenda de mí. Y tu hijo te queda viendo, ¿y qué voy a aprender de ti si tú duermes hasta las 10 de la mañana y me levantas a mí temprano? Entonces, eso es algo que tiene que tener evidencia. Sí. Entonces, algo que tiene que tener evidencia. O sea, es como cuando alguien va, te invitan a una iglesia, te invitan a una iglesia a predicar. Pero el hecho de que tú seas el ministro, el ministro que va a predicar no significa que tú vas a estar como estatua allá atrás, como momia parado, viendo a todo el mundo. No, tú eres ministro, tú tienes que ir a adorar. A ti se te tiene que ver la genética del reino de los cielos. Estoy conectando a tres. A ti se te tiene que meter el ADN del padre. Porque se supone que tú llegas a una iglesia a conectarte con gente del reino. Y si tú eres hijo del reino, ¿qué va a pasar ahí entonces? Tú tienes que conectarte como hijo del reino. Se tiene que verte el ADN. ¡Wow! Acá hay otro hijo de Dios. Por eso es que Pedro, cuando Jesús fue crucificado, a Pedro se le salía el ADN. Olía al ADN de Jesucristo. Porque la gente le dijo, tú eres uno de ellos. Entonces, cuando nosotros vamos a presentar algo, tiene que ver. Yo le digo a la gente, ¿usted es cristiano? Sí. Usted tiene que oler a cristianos. Porque en muchos lugares van a hablar, van a cantar. Hay una alabanza que yo canto y dice, ¿a qué huele un guerrero? O sea, ¿a qué huele? Un guerrero tiene que oler a victoria. Porque si el guerrero regresó, es porque tuvo éxito en una batalla. Entonces, tú no vas a decir, vengo de una guerra. Entonces, aquel que viene de la guerra y viene vivo es porque tuvo victoria. Entonces, ¿a qué huele un guerrero? Huele a victoria. Pero se le ve. Aunque tú vengas todo arañado, todo destruido físicamente, tu traje hecho pedazo, pero tus ojos me dicen otra cosa. Tus ojos me dicen, tuve victoria. Desde que yo me conecto a tus ojos y yo puedo ver en ti que tú estás como por gozarte, por reírte porque obtuviste una victoria. Pero si yo presento un evangelio, por eso es que hoy en día la gente, tú ves que aún la gente se ha quedado con las redes sociales. Se ha quedado con las redes sociales porque en las redes sociales se maquilla. Se está maquillando mucho, el evangelio se maquilla. En las redes sociales se maquilla el evangelio. Entonces, la gente hoy dice, yo no voy a ir al culto, pero me voy a quedar viendo un programa, una predicación. Yo siempre le he dicho a la gente, sí, el estreno de este video de un surario oculto es ese para su iglesia. Hay gente que no lo entiende y eso que usted dice acerca de cómo yo ministro a Dios. Una vez yo predicaba en una iglesia y yo le explicaba de qué manera tú adoras a Dios, desde qué posición. Tú lo adoras como profeta, nadie puede profetizarle. Tú lo adoras como evangelista, nadie puede evangelizar a Dios. Tú alabas a Dios como hijo, ok, él es tu padre, él va a recibir esa alabanza. Acerca justamente, y yo lo critiqué mucho y yo estaba en este programa con Kenia Fernández hablando acerca de esto y estaba mi esposo acá. Y nosotros hablábamos de esos ministros que se quedan caras de macheta, como decimos aquí en Dominicana, mirando a todo el mundo alabar. Entonces yo me pregunto, ok, tú eres mi líder, tú eres el que me va a ministrar, tú eres el profeta, pero tú no eres más santísimo que Dios. Y tú no puedes estar así, sin alabar al Señor. Si tú vas a estar así, mejor tírate de rodillas. En comunión con tú quieres estar, tírate de rodillas, pero no en comunión que estamos todos alabando a Dios, gozándonos, brincando. Oye, si viene alguien de afuera, es como cuando tú vas a una fiesta y a ti te invitan a la fiesta porque dicen, invitemos a X persona porque esta persona es la que empieza la fiesta. O sea, si a mí me están invitando como predicador, porque un predicador tuvo que adorar primero. No, y que sigue adorando, que esa es la parte que no olvida. Ok, pero cuando tú llegas a la iglesia, tú empiezas, ¿cómo empiezas adorando? Tú empiezas buscando la presencia de Dios. Llega a un nivel donde Dios dice, ya te voy a usar. Pero, si yo soy, a mí me invitaron a una fiesta, yo digo, a mí no me inviten a un lugar de luto. Yo le digo a la iglesia, ok, ¿y dónde estoy? Estoy en una iglesia pentecostal. De repente yo no me llamo pentecostal, pero yo sé el significado que tiene ser pentecostal. Llego a una iglesia y veo que están en la oración, en la oración. Yo le digo la oración de intercesión, la primera oración, que es la oración que comienza a desequilibrar toda atmósfera del enemigo. Ok, estamos en la oración primera, una oración de rompimiento de gloria, para dejar que el Espíritu Santo ya hice lugares de él. Pero, ¿qué? Me encuentro con una iglesia que no está adorando. Me encuentro con una iglesia que está sentado. Y de repente también invitaron a ministros a ese culto, pero los ministros están sentados. Yo le digo, yo no vine a una iglesia de momias. Uf. Yo no vine a una iglesia donde los Lázaros están muertos. Porque la Biblia me habla a mí que nosotros tenemos que estar, dar a demostrar que estamos vivos. Pero, ¿qué voy a ministrar yo si estoy sentado a la hora de la alabanza, a la hora de la oración, a la hora de la intercesión? Si se supone que los ministros son los que tienen la máxima autoridad para ordenarle al infierno. Uno retrocede de este lugar, porque a este lugar vienen armas sedientas que necesitan de Dios. Pero si yo como ministro estoy parado, estoy con los ojos abiertos, estoy haciendo otras cosas, debemos de saber qué culto es que estamos haciendo. ¿A quién le estoy haciendo culto? Porque si tú estás haciendo una oración y yo te estoy viendo, ¿qué culto? Es una contra que estoy haciendo. No estoy adorando al mismo Dios que tú estás adorando. Yo tendría que unirme y secundar lo que tú estás haciendo. Si tú estás diciendo en el nombre de Jesús, declaramos que en este lugar va a haber gloria. Amén. Yo secundando, yo sé algo más fuerte, algo poderoso. Unidos a un mismo espíritu y un mismo sentir. A veces tenemos un mismo espíritu, porque fuimos llamados por el Espíritu de Dios. Pero no estamos en el mismo sentir. ¿Por qué? Porque mi sentir en ese momento está aéreo. Y en este caso mi sentir está en ponerme una túnica, un saco, donde yo entiendo que yo soy el ministro y yo no voy a adorar igual. Yo recuerdo que a veces voy a iglesia, donde yo digo, no vuelvo más para acá. Señor me dice, vas a volver. Y yo, no vuelvo más para acá. Porque yo soy de la que se quita los zapatos y se los tienen que quitar. Danza. Empiezo a brincar. Me encanta. Y la gente está mirándome. Esa es la predicadora de hoy. Esa es la adoradora. Entonces yo digo, pero venga, ¿y a quién fue que venimos a adorar? Entonces nos criticamos a Mical y nos convertimos en Mical. ¿En qué tiene que ver esto con el espíritu de estupor? Se preguntará mucha gente. En que nosotros nos ensimismamos en el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. No aceptamos la revelación fresca que es traída porque son nuevas cada mañana. Y nos atamos a un pensamiento, a una forma de ver las cosas. Andamos en hipocresía. Amén. Y es que eso es todo. Mira, mira qué poderoso y tremendo. Por eso te digo que el espíritu de estupor dice que es un espíritu de adormecimiento. Cuando tú estás dormido, te pueden estar diciendo las cosas y no entiendes. Alguien decía, ¿por qué tienen que gritar para poder adorar a Dios? Ok, perfecto. ¿Qué es el poder del espíritu? ¿Qué es el espíritu santo? Es un poder. Entonces, yo soy electricista. Entonces yo comparé esto así. Entonces yo le digo a la gente, ok, el espíritu santo es un poder. Como la energía eléctrica. Pero tú, con esa energía eléctrica, tiene una manifestación diferente. Hay motores que no van a sonar de la misma manera que otros motores. Porque la energía es energía. Pero en determinadas máquinas, esa energía va a efectuar unos sonidos diferentes. O para diferentes tareas. Entonces, unos van a ser más que otros. Entonces, la gente hoy en día se pregunta, ¿y por qué tienen que gritar para si Dios no es sordo? Es que es el efecto que hace el poder. Y eso tú no lo puedes controlar. El efecto que hace el espíritu santo en determinadas personas, no lo va a poder controlar alguien. Porque de repente alguien, me toca alabar al Señor así. Pero es que así, así. Más sin embargo, Dios te lo acepta. Pero deja que el otro alabe como él quiera alabar. Yo le decía al evangelista Patricio Jiménez una ocasión aquí. Estábamos en el Seibo ministrando. Y yo le decía, había una persona corriendo. Y yo le decía, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que el que corre no puede criticar al que no. Y el que no, no puede criticar al que lo hace. ¿Y de qué manera nosotros vemos esto? Primero, la multiforme, gracias a Dios, manifestaba en diferentes formas. Y segundo, en cada persona que recibía un milagro, actuaba diferente. No lo diga a nadie. Y salía de una vez a contarlo. Fue sanado. Y empezaba de una vez a brincar, a vocear. Y seguía a Cristo en la caravana, voy a ponerlo así. Yo expresaba en la iglesia donde me congrego en una ocasión. Me congrego en la iglesia de Buenas Nuevas. Y de Bellas Colinas, el pastor Ernesto Cuevas. Y yo estaba diciéndole a la iglesia, solo el que sabe el sabor del polvo puede alentar a alguien que tiene el polvo en la boca. Si Bartimao se hubiera llevado, de que le decían cállate, no recibe el milagro. Cada quien va a adorar a Dios. Usted no sabe dónde Dios sacó al hermano que está a su lado, que está voceando. Amén. Y debemos respetar esas cosas. Y qué bueno que usted mencionó eso, ya para ir cerrando y darle la oportunidad de cerrar. Porque justamente el estupor también se manifiesta cuando no asimilamos esta multiforme gracia de Dios en otras personas. Y hacemos dogmas de cómo debe ser o no la manifestación de Dios. Y empezamos a crear una excesis bíblica, sacando texto de contexto. Acerca de cómo debe una persona manifestar en su vida el poder de Dios. Y nos cerramos en ese pensamiento y lo promovemos como un punto doctrinal. Amén. Es algo bien importante y para ya ir cerrando lo que tú dijiste es algo bien cierto. Cuando nosotros cerramos la mente, cuando tú cierras la mente a los conocimientos del reino de los cielos. Porque una cosa es que tú digas, no, mi cerebro me falla. Es que cuando nosotros venimos a Cristo, dice que somos nueva criatura. La mentalidad del Señor está en nuestra vida. Pero cuando nosotros paralizamos el pensar como Cristo, cuando nosotros tomamos las cosas como dogmas, como tú decías. Y hay algo bien importante que hoy le voy a dejar a la iglesia para que tratemos de salir de este espíritu. Es estar en una constante lectura de la palabra, número uno. Número dos, estar en una constante oración, pidiéndole a Dios revelación en qué estoy mal. No pongamos al de la par, sino pongamos nosotros primero. Porque hay gente que está hablando por ti. Esta hermana como que es pecadora. No, no pongas al que está a la par. Ponte a ti como pecador. Dile a papá, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué estoy pecando? Porque yo siempre, yo digo algo y eso lo tengo en mi vida. Yo le digo, hay mentiras que el diablo te va a decir a tu vida y que tú las vas a hacer verdades. Tú las vas a hacer verdades. No las va a hacer otro por ti, sino que tú las vas a hacer verdades. Hay mentiras que el diablo te suelta. Pero esas mentiras que el diablo te dice, las puedes hacer verdad. ¿Quién las puedes hacer verdad? Tú. Entonces, también hay cosas de parte de Dios para tu vida que son verdades, son tan reales, pero que tú las puedes hacer mentiras. ¿Cómo? Cuando estos espíritus están en nuestra vida. Porque hay gente que Dios las quiere usar, llevarlas a otros niveles. Porque hay cosas que nosotros no las hemos alcanzado en nuestra vida. No las hemos alcanzado en nuestros ministerios. Porque hemos dejado que Dios esté corto en nuestra vida. Dios es soberano. Dios es un Dios de poder, pero nosotros hacemos que Dios sea mentiroso. Nosotros hacemos que Dios se quede corto en nuestra vida y en la vida de los demás. ¿Por qué? Por mantener estos dogmas y estos parálisis espirituales en nuestras vidas. Y para que la gente no vaya a hacer en los comentarios. El varón dijo que podemos hacer a Dios mentiroso. Él está hablando en el sentido de que de nosotros depende ciertas cosas que Dios va a hacer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos dio la libertad de escoger sus planes, sus pensamientos que son de bien y no de mal para con nosotros. Amén. O seguir andando conforme a nuestras concupiscencias y nuestra interpretación errada de la palabra. Por un envanecimiento del conocimiento que trae una altivez de espíritu que luego entonces trae una caída. Amén. Y nosotros debemos procurar andar firmemente como la palabra lo dice, pero sobre todo en obediencia a ella, cumpliendo con ella y no envaneciéndonos de lo que sabemos de Dios, sino recibiendo cada día lo fresco que Dios quiere para darnos. Amén. Aleluya. Para mí fue un placer haberlo tenido aquí. Me gustaría saber si tiene alguna red social donde la gente lo pueda seguir y que pueda brindar la dirección de la congregación que pastorea para que si hay alguien circundante por allá que pueda visitarlo, pues lo haga. Ok, pues todos mis amigos, ¿verdad? Ya saben, la página en mi Facebook, pueden buscarme en la página Chara Jire, Santa Cruz de Ojoa, y van a encontrar este hermoso mensaje, esta hermosa participación que tuvimos aquí en este canal. Y desde ya les digo, también sigan en el canal, es un canal de mucha bendición para todos. Yo pues lo he estado siguiendo desde mucho antes. Han sido de mucha bendición para mi vida, muchas de las predicaciones, muchas de las enseñanzas que han habido aquí, han sido de mucha bendición para mi vida, y bendigo este canal, bendigo la vida de ustedes. Yo sé que Dios los va a llevar a más. Amén. Este es el principio. Dios va a hacer transiciones poderosas y fuertes en este canal. Amén, así lo creemos en el nombre de Jesús, y te pedimos a ti que estés atento a cada video que sale de aquí. Únete como colaborador de esta gran familia, si todavía no lo has hecho. Me puedes seguir en Instagram como ShalomRayitaBajoMusic187, y en YouTube, nuestro ministerio de la Alabanza, Madre Ministri. Así que para nosotros es un placer haberlo tenido hasta este momento en este video. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios les bendiga. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.